Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo esta velita hecha con aceite de cocina usado espero que os guste el tutorial, bien tenemos un recipiente de cristal tenemos también aceite usado de cocina tenemos cera de abeja esencia he cogido de jabón de marsella creo que se ve ahí, unas medias viejas de nylon y bueno, ya veis mecha y otras cosas esto es un colador al que le voy a poner la media para filtrar el aceite a ver así unas medias viejas que tengáis por casa bien, vamos a coger el vaso medidor porque vamos a necesitar 50 mililitros de aceite para lo que es una vela pequeña echamos el aceite así me parece que ya está vamos a esperar que termine de filtrar y limpio me sale nos ponemos a calentar en un recipiente al baño maría el aceite ahí y le vamos a añadir a ver 20 gramos de de cera de abeja cualquier cera de abeja os vale no tiene por qué ser de lámina yo es la que tengo a mano nada 20 gramos ya llega para medio para 50 mililitros o sea que si hacéis más si hacéis 100 mililitros de aceite le añadiríais 40 gramos de cera la echamos así en el recipiente para que se vaya fundiendo con el aceite bien, ya he echado y vamos a echar un poquito más de aceite de la mezcla voy a dejar esta para el final nada le he puesto la la mecha sujeta con la pegatina y listo bien vamos a rellenar un poquito más de con cera ahí y ahora le voy a poner vamos a ver estos dos adornitos de cera de abeja son abejitas a ver si si puedo ponerlas bien hay una antes de que se enfríe de todo la cera y otra ahí bueno quedo un poquito sumergida una de las de las abejas pero bueno no pasa nada le enrollamos un poquito la la mecha para hacer un tirabuzón y sacamos el palillo y esto es todo no necesitáis nada más ahora voy a decorar con un poquito de rafia pero ya sabéis podéis hacer una vela tranquilamente utilizando cera de abeja con el aceite de casa de la cocina aceite reciclado recordar no tenéis por qué tirarlo lo guardáis y hacéis velas más adelante haremos jabón pongo la rafia por aquí bueno aprovechando antes de que me olvide suscribiros darle a la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo videos tutoriales y preguntas en la comunidad darle al like si os está gustando el video y ya está creo que ya he dicho todo ya sabéis el like es por los algoritmos cortamos aquí la rafia ahí y por este lado que bueno yo le he puesto rafio pero le podéis poner lo que queráis y ahora esta esta ramita de flor seca silvestre y aquí tenéis la velita lista para consumir reciclando aceite ya sabéis espero que os haya gustado el tutorial y chao chau chau